Ladies and gentlemen, welcome to my friends Te miro desde el VIP, tiene un guillén voltal pa' mi Que te capa de volar, no sé si soy yo mi compañera Pa' mi que somos como dos almas, a volarme lo hace Yo te veía como una patrocilla, quiero la maestría de tu anatomía En un parrillo de eso que se sube intenso, tenso Y este cacho en triki, te mangue ya, bien loco como un hippie Fumando creepy, terminamos en mi casa chilling Y este cacho en triki, te mangue ya, bien loco como un hippie Fumando creepy, terminamos en mi casa chilling Pa' sudar no vienes que ser hombre, tengo que empezar un broma Como tondel, super honor, como la compel Baja pa' acá abajo pa' cazar un powder En frente muñeca y sacate la diadema, que te voy a dibujar por encima y esquema Y como yo te lo pongo de embrema, póntelo póntelo como si nadie te viera Púntate ese perfume que me hechiza, y ponte algo chiquito fino de leoniza A mí no me metes miedo con esas uñas postizas Oye, después de la acción termina me pide Y este cacho en triki, te mangue ya, bien loco como un hippie Fumando creepy, terminamos en mi casa chilling Y este cacho en triki, te mangue ya, bien loco como un hippie Fumando creepy, terminamos en mi casa chilling Ustedes bellas como una fantasía, que eran la maestría de la anatomía Un barrio de esos pasos son intereses Este tipo de bomba es de acero, eso que aguanta todo tipo de aguacero Yo tengo el medio casero, un poquito de bondo pa' taparle esa agujera Con un ruido super natural, que esa tubería piensa retopar A que te enseño como se debe pasar, agítalo, muévelo, patale Púntate ese perfume que me hechiza, y ponte algo chiquito fino de leoniza A mí no me metes miedo con esas uñas postizas Oye, después de la acción termina me pide La miro del tel VIP, tiene un guía inmortal pa' mí Que está capaz de volar, no sé si soy ella mi compañera A volar por lo alto Ustedes bellas como una fantasía, que eran la maestría de tu anatomía En un barrio de esos que se sude intenso Los emperadores Tenso Y ya te cacho el triki Bien loco como un hippie Fumando trippie Terminamos en mi casa el show Y ya te cacho el triki Bien loco como un hippie Fumando trippie Terminamos en mi casa el show Mami, sube pa' acá Sube pa' acá Que conmigo no te buscan na' Conmigo no te buscan na' Oye, nosotros somos Galantik y la Toast Los emperadores La G, la K y la P Memorízatelo bien porque Chamaquito y todo Matando la liga y esta es mi tiempo Nosotros los emperadores Super J Bamboya Dice Music High Flow Ey yo capi High Class Family Antes de ustedes los mejores Los emperadores Saben lo que te digo más De la G, C Costos Dos emperadores Besitos HEN LINKE adin Dice Music Colet Un